Les saluda Celeste Vargas, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Un joven murió tras recibir varios golpes durante un hecho violento registrado en Navia Argentina la madrugada de lunes. Un video muestra a varios jóvenes golpeando a la víctima frente a una estación del metro. El Ministerio Público inició las investigaciones. El expresidente Martín Torrijos anunció que correrá como candidato a la presidencia de la República fuera del PRD. En su mensaje denunció que el partido político sufre un deterioro, así como prácticas antidemocráticas a lo interno del colectivo. Un juzgado declaró incumplimiento de Odebrecht en el pago anual que debe hacer al Estado panameño por la sanción impuesta en el caso de sobornos. Se aplicará una multa del 5% del monto adeudado del 2022. Estas son las noticias del día. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!